Estudio Jaini presenta… ¿Qué es pi? Matemáticamente se dice que pi es una razón, lo que significa que expresa una relación. En este caso la relación entre dos medidas, la del diámetro de un círculo con el perímetro del mismo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? Una, dos, tres veces y un poquito más. Lo interesante de pi está en ese poquito más. Nadie lo ha podido calcular con perfecta exactitud. Hace más de tres mil ochocientos años, un escriba egipcio llamado Ames dio la primera aproximación de pi cuando dijo El área de un círculo es similar al área de un cuadrado cuyo lado sea una novena parte más chico que el diámetro del círculo. Esto le daba a pi un valor aproximado de tres punto dieciséis cero cuatro nueve. Y también inauguraba un problema matemático que ha durado milenios. La cuadratura del círculo. El problema es precisamente que el valor es aproximado, porque pi es un número irracional. Eso significa que no se puede expresar como una fracción. Veintidós séptimos, por ejemplo, se acerca a pi, pero no es igual. A lo largo de la historia ha habido muchos métodos para calcular pi. Arquímedes encontró uno muy ingenioso, dibujando polígonos de cada vez más lados inscritos y circunscritos en un círculo, y calculando sus perímetros, dedujo que el valor de pi estaba entre tres punto catorce cero ocho y tres punto catorce veintinueve. Arquímedes llegó a un polígono de noventa y seis lados, pero el matemático chino Su Chongxi usó un polígono de doce mil doscientas ochenta y ocho caras, y llegó a un resultado más preciso, entre tres punto catorce quince noventa y dos seis y tres punto catorce quince noventa y dos siete. Durante miles de años estas aproximaciones han sido suficientes para la mayor parte de las aplicaciones prácticas, pero los matemáticos ociosos siguieron encontrando más y más dígitos a lo largo de la historia. A Newton le daba vergüenza pasar tanto tiempo calculando pi. Fue entre 1671 y 1674 que los europeos Gregory y Leibniz descubrieron que un matemático de la India, Madaba de Sangamagrama, había inventado un método llamado de las series infinitas, con el que Abraham Sharp calculó setenta y un dígitos de pi. Antes del uso de las calculadoras, el récord de dígitos lo logró Daniel Ferguson, seiscientos veinte decimales. En la actualidad, el uso de computadoras y nuevos métodos han determinado que pi es igual a tres punto catorce quince noventa y dos sesenta y cinco treinta y cinco ocho nueve y billones de dígitos más. Una de las propiedades más interesantes de esta constante numérica es que la serie de dígitos parece ser completamente al azar. No hay patrones repetidos y ningún dígito aparece con más frecuencia que otros, por lo que hay quien piensa que tiene algún significado cósmico. Claro, es un número trascendente, aunque esa es otra propiedad matemática. Por cierto, el nombre griego de pi no se lo pusieron los griegos, sino que se usó por primera vez en el siglo diecisiete, porque con la letra pi empieza la palabra perímetro. La popularizó Leonard Euler en el siglo dieciocho. A quienes les gusta memorizar dígitos de pi se les llama pifilólogos. Akira Haraguchi tiene el récord mundial. En dos mil seis recitó cien mil dígitos y se tardó dieciséis horas, haciendo pausas cada hora sólo para tomar agua. ¡Curiosamente! Si te gustan nuestros videos, apóyanos en patreon.com diagonal curiosamente. Si ya te suscribiste, puedes hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada que subamos un video nuevo. Y ahora lo voy a intentar yo. 3.14159268.